hola qué tal gente bienvenidos a otro vídeo Nayib Bukele destituyó a la ministra ex ministra de salud Ana Orellana y ha nombrado a Frank Alavi como el nuevo ministro de salud Nayib Bukele tardó mucho tiempo para destituir a Ana Orellana porque Ana Orellana es una incapaz ha demostrado que es una incapaz y desde que empezó la crisis del agua que Ana Orellana dijo que tomaran agua contaminada desde entonces la población le pidió que la destituyera del cargo y Nayib Bukele no quería porque Ana Orellana es familia de Nayib Bukele tuvo que pasar esta pandemia para que destituyeran a Ana Orellana para que la quitaran del cargo de ministra de salud y ahora nombrado a ese y ahora la población está pidiendo así como destituyó a Ana Orellana ahora la población está pidiendo que destituya a estos inectos que destituya a la Choli a la Choli que destituye la Choli porque no hace nada la Choli lo único que hace es estar haciendo vídeos haciendo vídeos para Tik Tok está ganando la Choli seis mil dólares para estar haciendo eso para estar haciendo vídeos en Tik Tok o en YouTube seis mil dólares que sirvieron para para darle comida a los que están en la cuarentena para comprar camas lo que sea pero en vez de estar pagando estos parásitos que no hacen nada como esta la Choli viene para eso le pagamos seis mil dólares para que esté bailando ahí por eso la población está pidiendo que lo destituya del cargo inmediatamente a este inecto y también están pidiendo que destituyan a este inecto que no le echa agua a la población a este Federico Benítez el presidente de ANDA que no le echa agua a la población la población está en cuarentena en este tiempo pero no tienen agua le piden que la población se lave las manos seguido pero la gente no tiene agua cómo se va a lavar las manos por estos inectos que no que no echan la agua entonces le piden que lo destituya que no seis mil dólares se lo den a alguien que haga buen trabajo y este otro que gana seis mil también el director del tejido social Carlos Sling Point este cabrón está ganando seis mil dólares para que que está haciendo este tipo nada solo para estar ahí defendiendo a Bukele en Twitter y solo para estar estuiteando para eso le pagamos seis mil dólares a estos inectos funcionarios de gobierno de Nayib Bukele también le pedimos que destituya a esta inecta la directora de Injuve que esta tipa que es lo que está haciendo esta tipa dígame que es lo que está haciendo solo tuiteando gana seis mil dólares para estar tuiteando ahí en Twitter solo para estar defendiendo a Bukele en las redes sociales para eso le pagamos seis mil dólares estos inectos nombre son seis mil dólares mejor déselo a alguien que en verdad haga buen trabajo en el salvador de gente capaz hay gente estudiada lo que han puesto a estos un pandillero como este pandillero lo han puesto aquí roba butacas que es que sabe este tipo no sabe nada y lo tienen trabajando ahí no no está haciendo buen trabajo que estuviera haciendo buen trabajo está bien pero no está haciendo nada solo por estar cobrando el sueldo mientras la gente que está en cuarentena miren como los tienen amontonados miren como tienen toda la gente amontonada están revueltos todos los que tienen coronavirus y los que están sanos están revueltos por eso ya hay 19 contagiados porque los tienen a todos en los mismos centros centros de de refugio a todos los tienen revueltos ahí por eso ya se contagiaron 19 para que vean que la incapaz de Bukele miren ya hay 19 contagios 19 contagiados locales donde dos personas que se contagiaron en el salvador importados 17 de 17 personas están contagiadas que han llegado del aeropuerto y los han metido ahí a la cuarentena a los albergues de gente que ya venía contagiada de otros países y los tienen todos juntos revueltos los que están sanos que no están contagiados también los tienen ahí y hay 18 sospechas casos sospechosos entonces ya hay como ya hay como 28 ya más cuánto 30 hay más de 28 casos ya casi 30 casos para que vean que es incapaz de este gobierno y ahora Nayib Bukele le dio el premio de consuelo a la Ana Orellana la ha nombrado la la dice aquí ve la ex ministra de salud Ana Orellana se convierte en la nueva directora del consejo nacional de la niñez y de la adolescencia Conan miren ve ahora la nombró para directora del Conan ve él le dio el premio de consuelo porque esta señora es familia de Nayib Bukele y ahora le dio ese premio de consuelo sabiendo que es un incapaz y todavía le da otro premio de consuelo a esta señora le dio otra oportunidad sabiendo que ya es un incapaz para que vean gente es que este gobierno es un incapaz bueno aquí les dejo este vídeo gente nos vemos otro próximo vídeo valeo